Con la finalidad de promover la excelencia en Banco Nacional de Panamá, la Gerencia Ejecutiva de Sucursales realizó por primera vez el concurso Embajadores del Negocio. Durante el acto se reconoció el trabajo sobresaliente y en equipo, que se realizan por parte de sucursales, oficiales, ejecutivos de negocios y gerentes de área. A través de este concurso resultó una manera exitosa de reconocimiento de ese trabajo extraordinario que hemos hecho con sucursales modelo, donde hay personal multiproducto integral con conocimiento de todos los productos de consumo. Las sucursales ganadoras fueron escogidas a través de una metodología que valora la consecución de los objetivos financieros, además de demostrar excelencia en los tres pilares estratégicos definidos por el banco, su majestad del cliente, nuestra gente y la mejora continua, promoviendo la integración y trabajo en equipo entre las áreas de operaciones, negocios y seguridad. Nosotros somos asesores, no somos competidores. Tenemos que asesorar a nuestro cliente. El reconocimiento como Embajadores del Negocio es gracias a la transformación de nuestro modelo de atención en sucursales, donde más de 400 colaboradores han sido capacitados en un enfoque multiproducto, permitiendo al personal satisfacer las necesidades de nuestros clientes desde un único punto de contacto. Esta estrategia se traduce en mayores utilidades para el banco y un incremento en la cantidad de clientes. El aporte que da las sucursales al Banco Nacional es fundamental. La rentabilización que ha generado el trabajo de ustedes es evidente que los resultados están ahí. Agradecemos la ardua labor que realizan nuestros colaboradores para mantener en alto la marca país. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá.